Y también hablamos con el alcalde del municipio de Saravena, Wilfredo Gómez Granados, pues de este mismo tema. El alcalde nos decía que a ellos no le dieron la palabra en diálogo social, porque según lo que hemos podido conocer que el presidente Petro, a las autoridades civiles de los diferentes municipios, departamentos, pues no les da la palabra, sino que él quiere escuchar a los líderes sociales, defensores de derechos humanos y algunos gremios, pues él le iba a aprovechar también para decirle al presidente en el Consejo de Seguridad sobre esta problemática, pero lamentablemente los dejó vestidos y alborotados porque no hubo Consejo de Seguridad con el presidente Gustavo Petro ni el ministro de la Defensa. Entonces, él dice que más o menos se necesitan unos ocho mil millones de pesos para poder solucionar esta problemática, que la verdad no encuentran qué hacer para suministrar el agua potable en Saravena, debido a que allí está el mejor hospital del departamento, están surtiendo de agua potable al hospital con carro tanques, van a quedar algunos colegios, algunos colegios de Saravena suspenden un día las clases, otros asisten, otro día no, porque hay días que no cuentan con agua potable, y la verdad que esto tiene preocupado a Saravena, que espera que el presidente haya anotado, como se dice, la petición del señor Arguello, gerente de ECAS, y que se pueda tener algunos recursos del orden nacional. Wilfredo Gómez Granados, alcalde del municipio de Saravena, habló con la Agenda Informativa y Noticias de la Lupa Araucana, al finalizar este importante evento. Hoy le dijimos al señor presidente, le hicimos el llamado al señor presidente, para que nos ayude desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, e invierta en ese muro de contención que se llevó esta temporada invernal, y que pone en riesgo la vida por el hospital del Sarare, de muchos ciudadanos que están hoy hospitalizados y recibiendo un servicio vital, pero también que coloca en riesgo la salud e integridad de todos los aravenenses. Ese es el llamado que le hicimos al señor presidente y al doctor Ormedo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Otro sector también de su municipio que estaba un poco difícil y caótico es Puerto Nariño. ¿Qué se está haciendo? Porque Puerto Nariño, con cualquier aguacero que cae en la cordillera, de inmediato se está inundando. Lastimosamente, tenemos una ruptura de un dique en el río Banadías, que constantemente está inundando. Lleva 15 inundaciones en lo que va corrido del año, este centro poblado tan importante para los aravenenses. Por eso le hemos dicho al señor presidente, al doctor Olmedo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, para que haga una inversión definitiva sobre este río Banadías, y es así la única forma de evitar que esta comunidad, cada que llueva, como hoy, se vuelva a inundar. Nosotros, desde el gobierno municipal y gobierno departamental, hemos colocado toda nuestra fuerza y capacidad administrativa, pero desborda nuestras capacidades locales como municipio de sexta categoría. Es ahí donde tenemos que, responsablemente, llamar al gobierno nacional. La comunidad lo ha solicitado y nosotros lo hemos solicitado como entidad. ¿Cuánto se necesita para poder solucionar el problema de la agua potable? Bueno, el problema del agua potable es un proyecto que oscila, ya estaba, lo que le explico a los araucanos es que es un muro de contención que encauzaba el agua hacia las rejillas de la Bocatoma. Con la creciente, que fue una avalancha, se llevó este muro de contención, y entonces no hay cómo encauzar el agua hacia la rejilla. Este muro que se llevó cuesta alrededor de 8 mil millones de pesos, dicen los ingenieros civiles. Es un recurso que hoy no tiene el municipio de Saravena y que hoy no tiene el departamento de Arauca. Estamos diciéndole al gobierno nacional, al Ministerio de Vivienda y Agua Potable, es una intervención que requerimos urgente, porque son más de 70 mil ciudadanos del casco urbano del municipio de Saravena que constantemente se están quedando sin este líquido vital. Y tenemos el mejor hospital del departamento de Arauca, con respeto y orgullo tenemos que decirlo, pero este hospital cuenta con alrededor constante de 2.000, de 1.500 a 2.000 personas hospitalizadas, y sin ese servicio vital entenderán ustedes la magnitud del problema social con que tenemos. Además, cada que se va el agua en el municipio, tienen que pararse la escolaridad, tiene que pararse todo, o sea, quedamos bloqueados por problemas sanitarios. Es ahí nuestro llamado. ¿Y eso? ¿Cómo está el servicio para la destrucción? Nosotros hicimos un plan en conjunto con el gobierno departamental, el gobierno municipal y la empresa de acueducto y alcantarillado, y colocamos un cierre permitido por Corpo Dinoquia con unos enrocados. Eso está sosteniendo momentáneamente, pero no es una solución definitiva. Nosotros requerimos y solicitamos al gobierno departamental y gobierno nacional una inversión sobre el muro de contención, porque cada que hay una creciente, estamos nuevamente sin agua los arabenenses. Habla del gobierno nacional. ¿Cómo va el cumplimiento de los acuerdos en la mesa con las organizaciones sociales en torno a lo que fue Saravena, la procedencia de la recuperación de unos fuentes y otros aspectos de este importante acuerdo que hasta el momento no sabemos cómo va? Bueno, ese acuerdo que fue hace muy poco, tengo que decir públicamente para todos los araucanos que el primer compromiso ya se está cumpliendo, el compromiso de la maquinaria amarilla para los cinco municipios, incluido la capital del departamento de Arauca, el municipio de Arauca, un compromiso de alrededor de 12 mil millones de pesos en maquinaria amarilla para los municipios. Ya hoy manifestó del señor presidente su voluntad de que el Ministerio de Hacienda permita este proyecto y hoy también la empresa Párez Rizor ratificó de que ya está matriculado y solo estamos a espera de que se dé el cierre de la convocatoria. Segundo, los otros compromisos están viniendo en trámite entre todos los alcaldes, pero en conjunto con todo el acompañamiento social de líderes sociales y en conjunto con los funcionarios delegados por el Ministerio para tal fin. Puedo decir un parte positivo hasta el momento en lo que va tan corto de tiempo. Finalmente, la presencia del presidente de la República, ¿cómo la califica? Bueno, es una presencia favorable para los araucanos porque no tenemos constantemente la oportunidad de tener un presidente oyendo directamente sus comunidades acá en el territorio. Esperemos todo esto que ha esbozado de necesidad de su gente sea suplementado o sea solucionado a través de la asignación de recursos. Acuérdense que esto se hace con proyectos y con recursos de orden nacional. La plata está centralizada en Bogotá y necesitamos que el gobierno permita que llegue a los territorios, haya inversión social y haya solución para todas estas dificultades del sector agropecuario, del sector empresarial, del sector transporte y de todos los sectores que generan el dinamismo económico en el territorio araucano. El alcalde del municipio de Saravena, Wilfredo Gómez, hablando sobre el tema del agua potable en su municipio, la bocatoma, que prácticamente una avalancha se llevó un muro de contención y que en este momento los tiene en una emergencia y que se espera que ojalá el presidente de la República le responda al gerente de ECAS sobre la solicitud que han hecho para poder mejorar o para poder solucionar esta problemática que tiene sin agua potable al municipio de Saravena.